Para qué sufrir si no hace falta Para qué ser frío si el mundo no se hace sentir en casa Para qué dejar que todo muera Si aquello entre tú y yo nos hizo ver tan bello todo Nunca imaginé que me casaría así, sin papeles Nunca imaginé que después de un tiempo acabaría Sin paredes, la casa que vimos nacer Los peces que dijeron adiós, las noches llenas de comer Grabando estas canciones hasta el amanecer Para qué sufrir si no hace falta Para qué tirar nuestras cartas y fotografías Para qué olvidar que antes de todos nuestros besos Fuimos como hermanos, fuimos como amigos con derechos Nunca imaginé que me casaría así, sin papeles Nunca supe cómo hacer que fueras más feliz Te lo juro, tenías que buscarte tú Tenía que salvarme yo Teníamos que dejarlo ser E invento esta canción en el atardecer Dueños de la noche fuimos Dueños sin saber Cómo nos perdimos Cómo dividimos Lazo sin saber por qué Dueños de la noche Dueños de la noche fuimos La quisimos bien Todos se lo dimos Cómo lo vivimos Fuimos locos sin poder volver Locos sin poder volver Para qué sufrir Para qué sufrir si no hace falta Para qué sufrir si no hace falta No, 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 no Gracias.